Tu lanzamiento rompiente ha mejorado bastante y ha sido una arma para ti que te fue súper bien el año pasado y has empezado imbatible en este año. Bueno, la cosa ha salido bien, la experiencia ya está lanzando y la cosa está saliendo bien, yo sé que tengo saludos. Este verano, ¿cómo te estuvo yendo en Estados Unidos? ¿Qué estuviste notando como mejoría en tu staff de picheo? TJ, un jugador de cuadro que ha sido ahora lanzador y le está yendo bastante bien. Bueno, gracias a Dios, tú sabes que tuve una temporada muy buena, tuve salud como te dije anteriormente que es la principal y la experiencia es algo que cada vez que se levantan los artículos y aprendan a conocer mi lengua y siguen haciendo lo que es más. TJ, además de la salud y de la experiencia, ¿cuáles han sido los factores de éxito para que tú en esta liga se ha considerado uno de los revistas más dominantes en estos momentos? Bueno, no sé, tú sabes que siempre tengo el mismo plan de juego que es la parte de localizar mi picheo y yo estoy con la relación localizando mi picheo, quiero tirar y voy a estar con la picheo. TJ, cuando tienes que lanzarle o cuando está el 1-2 de Francisco Peña y TJ Peña, ¿cuál es la sensación? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Principalmente cuando son momentos claves en un partido este. Tú sabes que lo principal que yo aprendí en el transcurso de mi carrera de lanzando ha sido que ver el juego y ver cómo se hacen los bateadores, cuáles tendencias tienen y llevarme de ese esfuerzo porque yo soy un compañero de juego y gracias a Dios con mi obra y con Francisco he hecho un buen trabajo de ser de su propia vea. Yo soy un compañero Dominguez con mi hermano que siento claro, me acómodo y me conoce la sangre y me pesa más que el alma y no conocemos, a veces yo no sé qué tirar y a veces te hago lo que quieras y me enseño me da. TJ, pero eras jugador del cuadro, pero en ligas menores, en pequeñas ligas y demás, habías lanzado en, qué sé yo, pequeñas ligas, no sé, porque cuando uno está empezando a jugar uno juega de todo, o sea, tú picheas, tú vas a sentir, tú vas a sentir top, tú vas a sentir top. Tú eres primera base, ¿lo habías hecho anteriormente, antes de tú firmar como jugador profesional? Claro que sí, antes de firmar, en mi primera, en mi primer tryout, fue como picheas. Sí. Y me gustaba más, obvio, jugarse de todo, y se me conoce la historia, y ahora mismo estoy lanzando, que no sé qué te puedo hacer. Espérate, espérate, pero escuchaste eso. Tu primer tryout fue como lanzador. Y, ¿cuánto llegaste? ¿85, 90, cómo sigue? Yo tenía como 15 años. Ah, o sea, que tú estabas asustado en serio. Yo tenía 15 años, fue así, mi tío estaba ya en el culo, que siempre, siempre he sido unido, avanzando, y me ha ido a todos los que me he logrado, y lancé, y estaba bien, pero me gustaba más jugarse de todo. Pero esa vez, o sea, ¿por qué no le gustaste al scouter, según tu opinión? No, yo le gustaba, lo que pasa es que tenía 15 años, y lo que me gustaba era jugarse de todo. Yo soy pichado, y cuando fui al tryout, pues fui donde me vieron, que me fumaron, había un equipo interesado también, que no me hicieron pichado. Pero yo le gustaba. Ah, tú mencionas que tu inspiración ha sido tu tío, Arturo Peña, el rey. Pero, ¿qué has agregado a tu staff de trabajo de tu tío? Mi tío, tú sabes que era vergüenza. No tengo palabras, como escribiste, que todo el mundo, el que tuvo la oportunidad de verlo más sabio como lanzador, era más progresivo, lo que le había traído, y eso es lo que estaba haciendo aquí. Bueno, de verdad, Jay, muchísimas gracias por tu tiempo, bendiciones y suerte en este papi. Gracias.